Ecosistema de Castilla y León Económica Creamos un ecosistema para facilitar los negocios entre las empresas. ¿Qué ventajas tiene que formes parte de nuestro ecosistema? Te ayudamos a divulgar las noticias de tu empresa en la revista web y en nuestros perfiles de las redes sociales para optimizar la difusión de tus actividades tanto en el mercado local como internacional a través de Internet. Te mantenemos informado de las principales noticias económicas y empresariales. Te facilitamos el bocil y el alta de nuevas empresas registradas en el Borme para que estés al día de las licitaciones oficiales y de los movimientos empresariales. Te facilitamos el acceso a nuestro directorio de las 5.000 mayores empresas de Castilla y León con los datos actualizados sobre facturación, plantilla, persona de contacto y teléfonos. Te invitamos en primicia a todas nuestras jornadas. Te informamos sobre nuestros actos exclusivos como gastroeventos o desayunos y comidas de trabajo con destacadas personalidades políticas y del ámbito empresarial y financiero. Te invitamos en primicia a los premios al Mejor Directivo de Castilla y León y a los premios Castilla y León Económica, a los que asisten más de 700 personas. Te invitamos en primicia al Encuentro Empresarial Castilla y León Madrid para estrechar las relaciones comerciales entre ambos mercados. Y te facilitamos el networking en todos nuestros eventos. Todas estas acciones constituyen el ecosistema de Castilla y León Económica para facilitar los negocios entre las empresas. ¿Quieres formar parte de nuestro ecosistema? Más información en... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.